Han sacado dos cosas. Una cosa de Canarias. Sí, una cosa de los recursos pesqueros de Mersales en el mar Mediterráneo y otra de Canarias. Yo creo que vamos a esa, ¿no? Vamos a la de Canarias, sí, sí. La pesca de patudo. Sí, es una resolución en la que se establecen disposiciones para las flotas con base en Canarias del censo de buques utilizados para pescar el patudo. El patudo. ¿Y hubo que regular eso? Ojo, el patudo, que intuyo por el nombre científico que es un tipo de atún, porque se llama tunus obesus. El atún gordo. El patudo gordo. Los demás peces haciéndole bullying al patudo. Claro, joder. La nomenclatura científica que insulta al animal. ¡Está gordo! Nada más. Mueve un poco la cola, que está gordo. ¡Obesus! Que te van a pescar. Que te pescan. Lo podían redactar de esa forma, ¿eh? Y tomarse alguna licencia un poquito más coloquial. Hostia. Efectivamente, luego dice aquí que... Sí, sí, efectivamente es un atún, sí. ¿Y tuvo que regular la manera de pescarlo? Se ha regulado que buques pueden pescar al patudo. Es demasiado fácil. Claro, hay que regularlo porque se le pesca con mirarlo. Porque está gordo. Hostia, el patudo. El macho, el túnel sobresus, ¿eh? El atún gordo. Dice que sí. ¿Cómo tiene que estar, eh? Porque ya el atún normal es gordo de cojones. Sí, pero el atún normal es gordo, pero está compacto, está recio. Claro. Intuyo que el túnel sobresus... El túnel sobresus sería para los atunes lo que los seres del BOE son para nosotros. Claro. Que se mueve despacio. Se escribe en el BOE del mar. Oye, ¿y no podemos buscar una foto de un patudo para acabar? Por hacernos una idea de qué estamos hablando aquí. Hostia, sí. ¿Y habrá información sobre los seres del BOE? ¿Cómo se buscaría eso? BOE, ser, especie humana. Los gigantes del BOE. A ver. Zunus o Vesus. Es una especie de peces de la familia Escombridae. Es verdad que está gordo el cabrón, ¿eh? Míralo, míralo. Mira cómo va. Dios. Si es que se va al fondo. Si es que... Se hunde, si es que se hunde. Si es que se hunde el cabrón. Madre mía, vaya bicho, nene. Han tenido que legislar, regular un poco la pesca porque es que era echar la red y sacar todo patudo. Sí. Veo aquí cómo le llaman, parece cómo le llaman en inglés, que le llaman biga y tuna, que es como atún de ojos grandes. Porque es verdad que aparte de estar gordo tiene ojos grandes, sí. Han sido un poco menos... Ahora hay más fauna en marina, en Canarias. Es que mira, Rami, mira qué pedazo de bicho. Es que verdad, para describir a la gente que está escuchando por radio o podcast, de una forma oblonga, ¿no? Pero bastante gordo. Y muy brillante, ¿eh? Sí, hombre, muy brillante. Es un atún bastante brillante, sí. Madre mía. El patudo. El patudo.